Luego de haber sido eliminado en Copa Argentina, Vélez no logró reponerse y cayó 4 a 0 ante Gimnasia de Grima La Plata como visitante en un partido en el que al equipo de Felipe no le salió absolutamente nada, con errores en lugares críticos que Gimnasia aprovechó muy bien. Convirtió 4 de las 5 o 6 situaciones que tuvo de gol y fue clarísimo ganador del partido. Y un Vélez que tuvo 2 o 3 oportunidades en 2 chances, el traveseño le dijo que no, una a Nicolás Domínguez y otra a Maxi Romero. Pero no hay excusas realmente, Gimnasia jugó mucho mejor, aprovechó las chances que tuvo, ocupó bien los espacios. Vélez fue pura duda, fue mucha imprecisión, pocas ideas, le costó ser profundo y ahora como dijo el técnico deberá reponerse rápido porque la semana que viene tendrá que jugar frente a Unión y levantarse del segundo 4 a 0 que sufrió el equipo en este campeonato. Por ahora no hay indicios de que Omar de Felipe vaya a dejar su cargo, dio su conferencia normalmente y esperará y dijo que intentará levantar a los chicos lo más rápido posible para que Vélez pueda volver a ganar y comenzar a alejarse un poco más de la tabla de promedio.